Y un nuevo escándalo de corrupción estalló en México, luego de que 6.800 ahorradores resultaran defraudados por la empresa Friquea. Entre ellos se encuentran incluso instituciones del gobierno. Las autoridades encargadas de la supervisión de esta sociedad financiera no actuaron a tiempo para evitar que el dueño de esa empresa defraudara más de 200 millones de dólares a sus clientes. Claudia Velázquez es discapacitada. Fue empleada de gobierno y al retirarse su finiquito lo invirtió en FICREA, una sociedad financiera popular que defraudó a más de 6.800 clientes. Es injusto que te quiten algo por lo cual tú trabajaste durante tantos años y te esforzaste mucho. Otro que confió su dinero a FICREA es Adrián Herrera. Hoy su patrimonio se esfumó y asegura que las autoridades no hicieron lo suficiente para proteger sus ahorros. ¿Cómo es posible que el gobierno siga todavía en esa dinámica de seguir dejando operar a empresas sin la debida regulación, sin el debido control? Desde 2014 las autoridades financieras de México comenzaron a investigar las operaciones de FICREA. Hasta noviembre de 2014, a ocho meses de iniciada la pesquisa, los funcionarios decidieron suspender las operaciones de esta sociedad de crédito por lavado de dinero. Fue posible identificar la forma y el monto del desvío de recursos hacia las empresas relacionadas que no eran supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El doble contrato era para llevar una contabilidad paralela, es decir, para trasladar el préstamo de FICREA a Ledman, malversar este préstamo y sin embargo aquí tener en los números de FICREA como que todo estaba bien. FICREA tenía seis mil ochocientos clientes, solo dos mil quinientos de ellos recuperaron hasta diez mil dólares de sus ahorros. El resto salió a las calles a manifestarse pues el seguro de usuarios no alcanzó para pagar sus inversiones. Lo defraudado asciende a doscientos millones de dólares. Aquí la responsabilidad son de los órganos reguladores y estos órganos reguladores debieron haber actuado a tiempo. Con el monto de lo defraudado, Rafael Olvera, presidente de FICREA, adquirió inmuebles en México, Estados Unidos, España e Inglaterra con los ahorros de los particulares, empresas y entidades gubernamentales, según la Procuraduría Mexicana. Hasta el momento las autoridades han detenido solamente a dos personas relacionadas con la defraudación de FICREA. Rafael Olvera, quien es el dueño de esta empresa y se supone el autor intelectual del fraude, continúa hasta el momento en libertad. Raimundo Pérez Arellano, Telesur, Ciudad de México.